Muy buenas señores de youtube y bienvenidos a un nuevo video de Octopath Traveler Ahora sí que sí, vamos a completar este capítulo 2 de Therion Vamos a entrar ya en la mazmorra En el combate con este erudito que tiene la piedra rubí Así que esta es la puerta de que hablaba Barman Desde luego no parece una puerta normal y corriente Tenemos la llave, nos la hizo este compañero, antiguo compañero del erudito Pero por algo tengo esta llave de cristal Vamos a ver si sirve o no se ha engañado Supongo que no Bien, abrimos la puerta Y aquí está la piedra La piedra dracónica del rubí Un saludo 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 Vamos a atacar normal a este, el báculo también le hace daño, es importante saber que armas les hacen daño, el arco no, ni el hacha tampoco, así vamos a usar a Linde, le pegamos la ruptura a uno de ellos, que ahora va a poder acebarnos con él, vamos a atacar al otro también, hacemos una ruptura al otro y de ahí atacamos la que especial ha hecho, ahora sí, ahora sí haría daño con lluvia flechada, vale, está bien, empleado, viene un ataque misil mágico, de Ornick, y vamos a usar ya las magias de Aumentar vida de Alfin, porque a Cyrus se están cebando un poquillo con él, es el que más gusta va, turno para el de abajo, que tiene ruptura, bien, un ataque extra que tiene Hanit ahora, tiene puntos de habilidad de apoyo, aumento, nada que ver con lo del otro día, que en una tanda me eliminaron a los cuatro personajes, ya, Hanit está en el 25, Ceren en el 25, y Alfin también en el 25 creo, y Cyrus en el 21, es muy diferente a como nos encontramos el otro día, voy a hacer una magia, no va a ser ni tormenta y ni ventisca, pero sí voy a hacerle una, por ejemplo, relámpago, bueno pues a los tres, hay tres cintas de daño, está bien, por los puntos de habilidad que he gastado, y pues vamos a intentar hacerle otra vez, que haga el ataque extra Hanit, sí, vamos, son más de trescientos cincuenta puntos, crea ruptura de nuevo, tenemos a los dos más o menos parejos, tienen las letras blancas, o sea, vamos al de abajo, cerión con 984, pues vamos a usar el ladrón de puto de vida, y se hacemos a este, aparte de provocar la ruptura, no nos lo hemos provocado, algo que utiliza la daga, fallo mía, fallo mía, eh, el ladrón de puto de vida, usar a la gambia de la espada, tres personas han creado el, el desto, vamos a regular la vida a Hanit, que tiene trescientos cincuenta y cuatro, ahí en mi trescientos cincuenta es otra cosa, y ahora ataca a Hanit otra vez, vale, se ve bestias, invocar bestias, Linde, bien, restamos un punto de, de ruptura a los guardaespaldas, otra vez Hanit, vamos a Linde otra vez, otro punto de ruptura, ahora sí, el guardaespaldas de abajo está, está tocado, y es nuestro turno, eh, al fin va a atacar, una vez, después va a atacar un guardaespaldas, y Orlik, y volverán a atacar ellos antes de, que al fin, eh, bueno, vamos a jugarlo, espero que sí, que me dé tiempo, ahora es de ladrón, ahora sí, ladrón de punto de vida, un poco, vamos a perder la espada, los 212 para... para Celia, vamos a jugar a Nite, eh, uff, son fuertes los guardaespaldas, son fuertes los guardaespaldas, eh, ojo de habilidades de ludito, otra vez, ojalá se hace un relampado. espero que me invoque a más cuando derrote a uno ese ataque ha sido fuerte uff, 33 con 33 me queda Cirrus y 157 Hany este enemigo me va a dar que graderos de cabeza vamos a probar la ruptura mira, está amarillo todavía el de arriba que tenía dos puntos vamos a ver vamos a recuperar el primer auxilio Cirrus o Hanit este es el dilema Hanit y con Cirrus vamos a hacer que se tome un agua que se tome un agua es que el agua ya ni recupera la vida que necesitan me voy a ir de ladrón ladrote putas de vida 215 han vuelto a dejar a Cirrus igual y el tercer golpe eso es Hanit la propina y esta mía la devuelven voy a hacer un ataque de estos los que no se tome ¿sabes qué? ¿sabes qué? me he quedado bastante le voy a ir de loticario el primer auxilio me he quedado a Cirrus ahora están todos supondiendo los mil menos Hanit ya me he quedado al fin Ya sabéis que los veinticinco puntos que tengo, vamos a usarlo otra vez. Vamos a buscarle los puntos de ruptura de nuevo. Sería bestia, invocamos a Linde. Vamos a buscarle los puntos de ruptura. Eso lo hará. Necesito puntos de impulso. Necesito ya puntos de impulso. Uno está en ruptura y el otro está al borde. ¡F*** esto! Ahora cae a Orlik. Aumento. Y otra cae a uno de los soldados. Hanit. El de arriba tiene que caer ya. Es imposible que ese enemigo tenga tanta vida. No puedo hacer eso. No puedo dejar a todos los personajes con quinientos puntos de vida. Porque me la pueden liar mucho. Fijaros ahora como queda la cosa. Lo hacemos igual tengo. Recupera por completo puntos de vida. No. Recupera por completo puntos de vida. Hay que recuperar. Y a Jair la tengo que resucitar. Ahora. ¿Qué siguiente? Vamos a volver a la ruptura a este. Y así cae uno ya de ellos. Demasiado dura. Resucitemos... ...a Hanit. Con la esperanza de que Orlik no haga ninguna tontería. Paciencia. Vale. Es un ataque extra. ¿No? Esta vez no. Es un mágico. Sacaré a Atherion ahora. Afin tiene los tres puntos eh. Cinco puntos de impulso. Que manera de sufrir, el que tiene más puntos de habilidad no lo puede usar, más puntos de impulso no puede usarlo, y tengo que estar resucitando a la gente. Cárate uno, venga, Cirrus. Objeto. Una curativa. Ahí. Vale. Vale. Vamos a ver si no está todo controlado. Bien. Ahora Cirrus es la... Digo que Cirrus es la que tenía que llevar el rescate ahora mismo. Vamos a usar... Una... Aceituna. Acerion. Acerion. Con Hanit y así queda al fin libre de alguna manera para poder hacer algún ataque. Quedan 29 puntos. Es que estos enemigos... No vienen de darme tanta guerra. Vale. Si hago un impulso hace más... Más efectiva la magia también de la recuperación. No sabía de eso. Vale. Vamos a intentar provocarle la ruptura a estos personajes que no tienen que quedarles mucho más. Es que Orly y luego a lo mejor... No dura nada, pero... Creo que con dos puntos de ataque... Vale. Uno cae. Ya dura bastante. Ya dura bastante. Si lo quisieras. Envocamos a Bestias. Hacerle un punto de ruptura. Eso es. De nuevo a Cirrus en el suelo. Revitalizar. Eso es lo que estoy aquí para mí. Ojo que al fin se me está quedando sin magia. Saben que Zerion es el que le provoca la ruptura a la espalda. Y ahora pues... La obsesión por él. Ruptura al otro por las espaldas. El último. Al fin acabo con él. Vale. A ver si. Ha quedado descubierto Orly. Y vamos a usarle... ...las grandes puntas de vida. Tal cual. Eso es. Vamos a alimentarnos de él. Va a estar a cabreadísimo, ¿no? Va a estar a cabreadísimo, ¿no? Todavía hay que volvamos. Hay que quitársela. Va. No acudir a la ruptura. Vamos a jugar con el hacha. El hacha, sí. Sí, sí. Sí, sí. Tormenta Ignea. Me quémate, ¿eh? Vale. Ahora vamos a... ...curar a Zeus. Vale. Vale. ¡Joder, mi hacha con ruptura. Vale. Ese cazador... ...fuía de flechas. ¡El dolor de armas! Esa es buena, 390 de vida. No puedo hacer ninguna magia. Vamos a usar el objeto, vamos a recuperar las puntas de habilidad. Recuperar puntos de habilidad a todos los aliados. Recuperamos el impulso, recuperamos puntos de habilidad. Y turno para Hany. Otlick va a atacar el siguiente turno. Por lo que Hany va a dar un golpe real. Eso es. Su turno. Es un mágico. Bueno, nos ha pasado su turno y tenemos 7 turnos antes de nosotros. Turnos que vamos a aprovechar para abrocarles una ruptura de nuevo. Si lo vemos. Bueno, el Báculo no le hace daño. 3 puntos le quedan. Y 3 turnos tenemos. Antes de su ataque. Báculo le decimos que le hace daño. Atacamos la normal, da igual. Daga sí. Quitemos impulso. Por los pelos conseguimos romperle el turno. Ahora Hany tiene vía libre para atacar. Golpe real. Eso es. Y ahora es tu turno. Tormenta Ignia. 1.400 de daño. Lares de ladrón. Ladrón de punto de vida. Recárgate al tope casi. Al fin. Vamos a guardar el impulso. Al fin. Porque ahora atacará a él. Número del turno de Hany. Atacará. Y va bien que tengamos un impulso para provocar la ruptura. Está grave. Está tocado, ¿eh? El personaje. Ahora ataca al fin, pero poco efectivo. Comienza de nuevo nuestro turno de ruptura. Siete puntos por delante. Solo quedan tres. Dos. Ataque simple. Pero al fin tiene tres. Y de nuevo ruptura. Vamos a repetir el proceso porque justo puntos de habilidad tiene Cirrus 25. Y va a ser la última vez que podamos utilizarlo. Si no ha debido tomar alguna cosa. Más de 1.100 puntos de daño. Está bien. Pero sigue aguantando. Ahí va a play. Está ahí blanco. Todavía el letrero. Quiere decir que todavía tiene bastante vida. Y no afloja. Va a atacar después de este turno. Y no tenemos impulsos. Y no tenemos impulsos. Comienza nuestra ronda. Siete puntos de nuevo. Solo quedan tres. Ahora uno. Y Cirrus. Pues. Que no tiene nada. Entonces ahora lo que vamos a usar otra vez es. Recuperar puntos de habilidad de un aliado. Turma de descanso para Cirrus. Volve el capa. Ataca. Y ahora sí. Turma. Lo hablando de puntos de vida. Y de nuevo pues tormenta gnea con Syrus. Riggs, en primer lugar, es para solucionar el hombre. ¿Qué siguiente? Ahora, ¿qué siguiente? No hace daño nada, o sea que el ladrón de puntos de vida no se va bien. Cuatro. Cambiamos a Alcha con Hanit. Si Hanit hubiera dado el golpe de gracia ahí. Ahí está Acerion para hacerlo. Golpe real. Cree que vida tiene este personaje. Todavía amarillo. La verdad es que el personaje sin los guardaespaldas no hace mucho, pero de aguantar, aguantar. No puede hacer tormenta ígnea. Tal vez nos formule que relámpago, viento de hielo o bola de fuego. Vamos a ver relámpago. No puede hacer nada. Ven, si lo pudieras. O Riggs va a caer en cuatro turnos. Vamos a Bestial Inde. Ahora dos puntos de herida. Vamos a hacer un 814. Y aquí, pues... Soy de Cerudito. Relámpago de nuevo. A lo menos efectivo. A lo menos efectivo, eh. Y su turno de nuevo. Es bastante... bastante largo el combate, ¿no? Creo que llevamos 10 minutos desde que hemos empezado con Oakley ya. ¡Hostia! Ha creado la armadura. Pero no quiere decir que... esté protegido ahora mismo. No es un guardaespaldas. Si veis, todavía los cuadrados quedan aglibres. Quiere decir que todavía puedo ir atacándolo a él. Vamos a hacer una idea del ladrón. Se me han acabado los puntos de habilidad. Pues atacamos directamente. Tres puntos. Dos puntos de Hanif. A ver, una ruptura. Objeto. No me gusta que esté el... Tres puntos de habilidad de un aliado. Puntos de habilidad de un aliado. No me gusta que esté soldado. Y que tengamos todos sobre 800 puntos de vida. Por lo que con... Al fin vamos a recuperar a uno de los personajes. Ese va a ser el mismo al fin. Vale. No me gusta. No me gusta nada que haya invocado a ser soldado. La verdad. No me gusta nada que haya invocado a ser soldado. No me gusta nada que haya invocado a ser soldado. La verdad. Vamos a controlar ya con... ... con Cirrus. ¡Suscríbete! Ufff, ahora empezó a chumbo. ¡Ago que nada más! ¡Ah! 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 ¡Aquí vamos! ¡Suscríbete! Ahora, ¿qué es esto? Si a el soldado le hacemos daño también, ¿eh? ¡Buah, tío! ¡Buah! ¡Eso es lo que estoy aquí! ¡No! ¡No! ¿Qué siguiente? ¡No! Confiamos en que Harry te ha dado un tercer ataque con... ...con una lacha... ...una lacha... ¡No! 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 Voy a haber equivocado aquí toda la partida ahora mismo en la decisión que he tomado. ¡Ah! 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 ¡Es que no tengo el Arake! ¡Es que de verdad se me hagan buenos puntos de habilidad! ¡Ruptura! ¡A los Lick al menos! ¡Eh! ¡Ehh! 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 Esta es la agonía que precede... ...que viene desde el éxito. ¡Pero sigue amarillo! ¡Sigue amarillo! Lo bueno es que con Alcin puedo crearle casi la ruptura yo solo. Pero que no wasque... ...si viene con... ...con puntos como éste... ¡Bien! Bien. No. Esto me parece que es desaparecer. Vamos a ver. El cartel está rojo. El golem de Oblik todavía permanece... En blanco, eh. Primero auxiliar. Viene Orlick, eh? Aumenta el estado para su volle Vamos a ponerle la ruptura Un toque, un toque, vale, está Hanit Vamos a atacar al golem Vamos a atacar al golem Vamos a atacar al golem Y Orlick, despídete ya Antes lo tenías que haber hecho también Hanit Ha fallado, hasta que accedió entre el golem pero ha fallado No hay nada No hay nada No hay nada Y después está Cirrus y después está Orlick Esos tres puntos de Alfie me pueden servir para... Para quedarle a la ruptura Cuanto menos tiempo tenga opciones de atacar mejor No hay nada Pero el golem no aguanta, eh? Viene Orlick Y se carga a serio Está canalizando su energía arcana Bueno, ¿qué es esto? Vale. ¿Buscamos la ruptura o buscamos la ruptura? Vale, tres puntos. El golem se pasa de listo. Vamos a atacar el golem. ¡Vamos a atacar! ¡Los gatos! ¡Los gatos! ¡Los gatos! ¡Los gatos! Al fin, importantísimo que esté en escena. Cirrus, confío en ti. Te he elegido a este equipo para que actúes aquí así. Siguen aguantando, tío. ¿Qué vida tiene este personaje? Recuperemos vida. ¡Esto ayudará a todos! Furia. Recuperamos a Therion. Y ataquemos. ¡Vamos! 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 La verdad es que pensaba que iba a ir sobradísimo con el enemigo, con los puntos del nivel de los personajes, pero veo que aquí no regalan nada. Vamos. ¡Vamos! 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 Continuar conmo! ¡Vamos! 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 Es verdad, te vas a olvidar de cazador, fría flechas. Bueno, ahora tenemos los dos con ruptura. Es diferente, ¿eh? No, 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 no. Esto es un buen arco. ¿Dale otro? Eso es. Así no tiene la ruptura de... ¡Durly! ¡Horrit eliminado! Aguantado, ¿eh? ¡Buah! Dos personajes fuera. Pero es diferente, ¿eh? Ahora es diferente. Fuego salvaje te voy a clavar. ¡Ocho puntos de ruptura tiene el soldado, eh! Está bastante... ...bastante protegido. ¡Vamos a revitalizar a... ...Hannit! ¿Por qué tienen que llevarse el premio? Pues todos. ¿Qué siguiente? El archa, ¿no? Ahí... Ahí hubo ya salgo el... ...el arco. No pelear. Eso es. Ahora suscitamos a... ...A Cyrus. Y ahora acabamos con él. Vale. Muy bien. ¿Otra vez? Eso es. Es que... ...con el resto... Esto sí, pero... ...solo le quito uno y es demasiado barato solo uno, solo. No se le hagan. Bueno, he atacado a él. He atacado dos veces porque... ...se parece que más fuerte que Marble. No te vayas. ¡No te vayas! ¡Las en las hulas! Tan ruptura... ¡Eso es! ¡A la vuelta real! ¡A la vuelta real! ¡A la vuelta real! ¡Sí, en amarillo! Es menos mal que no ha convocado a dos de estos, porque si no... ¡Vamos a probar esto! ¡A la vuelta real! ¡Está caen! ¡No! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡A la vuelta real! ¡A la vuelta real! ¡No te pierdas! 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 ¡Está caen! ¡Necesitamos todos en mil! Si un enemigo secundario tenga tanta... ...la provocación de combate, no lo entiendo! Ahora, ¿qué es lo siguiente? Es que ahora mismo solo Hannity puede hacerle la ruptura. Dejando el hunt a comenzar. Voy a levantar turnos hasta que Hannity le haga la ruptura. Voy a levantar la ruptura. Me voy a descargar de impulso. Excesivo. Voy a levantar la ruptura. Vamos a recuperar puntos de habilidad. Porque es excesivo. Vamos a atacar con el fuego. Porque es demasiado. Dejando mi aro florear en verdad. Y él ataca a los cuatro y les hace bastante daño a las personas. No. 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 Lo que hemos gastado, ya nos pueden dar ya. Ahí está. Decido que era un ladrón, que deshonra. Desde que no estés haciendo mucho más de investigación, solo tomo esto. Y ahora, vuelve a Boulderfall. Estoy seguro que Heathcote tiene nuevas ordenes para mí. Estoy de vuelta. Estoy muy feliz de verte seguro, señor Therion. Van a tener un mar, Therion, eh? He traído el dragón. Este es, en realidad, el rubio, sin duda. Tienes mi gratitud. He es simplemente upholding his half of the deal, milady. He deserves no such thanks. Gracias. No. 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 No matter how much you trust someone, they will betray you. So do yourself a favor, and build your walls up higher before you get hurt. Mr. Therion! Please milady, that's quite enough. Though I hate to admit it, he's right. It's best not to remove the band just yet. If you insist. So, where's the next stone? After a bit of digging, I found it to be in Wellspring. Any idea where in Wellspring? That town is home to a black market. What does he know about the black market? Only those involved with the business are supposed to know. I knew he was no ordinary bummer. The Emerald Dragonstone is being sold there. The Emerald Dragonstone. Or so my sources say. I'll be on my way then. Good luck out there, Mr. Therion. You don't need to see me off again. It's a waste of time for both of us. But... Farewell. Please, don't burden yourself with him, Miss Raylus. Even that man has dignity to uphold. The Emerald Dragonstone. Didn't he? Though he may live an unscrupulous life, his skills as a thief keep him alive. Naturally, he has pride and confidence in these skills. But we use them against him. And I can imagine he feels great frustration when shown compassion and consideration by the very ones who duped him. If he did not feel such, I would not think him suitable for the job. I... I see. M'lady? My apologies, Heathcote. But I can't help thinking of that lonesome look on his face. It reminded me of myself. Is that so? Yes. His words may have been harsh. But I could tell that his true feelings were different. And as, Esseion continues to... His next goal. The The Draconic of Esmerald. This way, he leads to the Thereto in Surrealia. And it just happens to the town of Thermalia, where he expects one. Well. So, we've got this... Phase 2. Now, where are we going? Where are we going? Bueno pues estamos entonces en la aldea del primer cámbito de Therion, se deja justo saliendo de la mansión. Vamos a grabar, tenemos casi 20 horas de juego y bueno pues nuestros pasos los que dejan aquí en Recaudad. Recaudad, pero nosotros vamos a continuar por el norte, vamos a hacer, estamos aquí en Nobiliaria, es donde hemos completado el último combate en las llanuras. Y vamos a viajar hacia Nieve Eterna para completar el capítulo 2 de Primrose, que la pondremos en el equipo, quitaremos a Cirrus y después pues Olberic completará esta parte norte en los próximos capítulos. Espero que os haya gustado este vídeo, ya sabéis darle like y suscribiros, hasta la próxima, hasta pronto. Gracias por ver el vídeo.